Esta es la... Esta grabando Venga La ventana Grabando Una, dos Bueno, a ver ¿Lo lanzo o lo destapo? Destapa, destapa Bueno, venga, pero no a la bombilla Ah, no, lo lanzo, lo lanzo ¡Venga! Felices fiestas Espera, espera Hoy ha querido empezar por el final Espera, espera, espera Pero sí, no, no, no Yo ya anuncio las felices fiestas Empezamos con muy buen pie A ver Venga Aquí A todos vosotros Que os unís A nuestros vicios de vez en cuando Pues eso Muy buenas vacaciones de Navidad Y buena entrada de año ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! 2020 Año Olímpico ¡Felicidades y feliz Navidad! ¡Qué espumosita ya, no! Muy bueno ¡Lambrusco! ¡Muy bueno! ¡Felicidades! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene!